... Sí, lo defino, lo podría definir como un actor, como un comediante, pero prefiero definirlo ahora, por lo menos en este momento, como un referente. Fuerte el aplauso, a ver si lo... Sí, señor. Al señor Daddy Brieva. Daddy, buen día, ¿cómo estás? Hola, mi vida, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? Estas voces que quedan de los nuestros, ahí. Tal cual, bueno, muchas gracias. El tamborcito de Tacuarí, el tamborcito de Tacuarí, ¿te acordás? Sí, tal cual, bueno, quedamos lamentablemente pocos, y entre otras cosas, ayer estuve en Radio América, ¿no? Y es uno de los motivos por los cuales también te estamos llamando, y estuve ahí un rato en Radio América, donde vos también ahí estuviste muchos años, este... Tres años. Dando a conocer... Y un año en CN23, sí. Este, y bueno, todos esos medios están siendo muy golpeados. No sé qué opinión tenés sobre la agresión que sufrieron los trabajadores de Radio América... Y qué opinión puedo tener, imagina que yo fui... A ver, lo que pasa es que la gente, los compañeros en general, y hacen muy bien, me sacan de lado porque se supone que yo soy un jerarquizado, digo, entonces que no... Un jetón. No me comprenden las generales de la ley porque, bueno, porque me puedo dedicar a otras cosas, y puedo... Pero en realidad he sido un damnificado como todos ellos. Yo me fui el 20 de diciembre porque ya sabía que lo que se venía, y ya me fui, y di un abrazo, y lo que no se cobró, no se cobró, y listo. No soy el tipo que cuenta muerto. Así que miro para adelante, que es una estética de mi generación. Pero, lógicamente, ahí han sufrido mucho. Todo compañero mío, compañero que te digo que injustamente, que en la segunda vuelta yo lo vi que ponían plata de ellos para militar en un barrio tan hostil como Palermo, y salíamos del programa, o salíamos de eso, y entraban a volantear en las casas, cuando ya más o menos estaba casi bastante perdido todo. Y me da mucha lástima, me da mucha impotencia. Ese fue el enero tan fuerte que vivimos todos, cuando no aparecían muchos dirigentes, o por no decir casi nadie, y estaban todos estos echándolos como perros. Se hicieron en cooperativas, y bueno, vivieron ahí como una cosa medio indigna, que es vivir de la solidaridad de los oyentes. Y después en esto que se termina, y que nadie saca la cara, digo, a ver, voy a decir una cosa incorrecta. Me hubiese gustado que algunos de los dirigentes nuestros metan un poco la cara un poco más por eso. Con respecto a la caída de muchos medios... La caída de un empresario que vivía de una pauta oficial y que, digamos, era la pauta del gobierno, digo... Está claro que se cometieron muchos errores, Daddy, a la hora de la comunicación, ¿no? Ahora me estás hablando de otra cosa. No, no, de eso mismo, de eso mismo, digamos, se construyó de un modo y se cometieron errores, porque después todo ese sistema terminó resistiendo muy poco tiempo, ¿no? No, 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 sí, 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 pero para cerrar el tema de lo laboral, me gustaría que el Ministerio de Trabajo esté un poco más ahí metiendo el cuerpo. Y con respecto a la comunicación, Toñetti, sí, alguna vez creo que lo hemos hablado, creo que una de las materias donde no hemos aprobado es comunicación. Andar a saber qué problema tenemos como para comunicar algo que en la calle es como un volcán. Digo, qué raro, ¿no? Que no se pueda comunicar algo tan simple como el peruanismo o el kirchnerismo, que es tan pasional, que es tan blanco sobre negro, que es como un solo color, digo, ¿no? Que no se pueda comunicar, a lo mejor se comunica con preconceptos, se comunica con vergüenza, ciertas cosas, estas cosas que yo siempre hablo en todos los lugares, como que el que no nos merecemos, y entonces se comunica, no sé por qué no se es tan directo para comunicar, Siendo que hay una militancia que, viste, Cristina viene con días de lluvia, con inundaciones, con el avión que no sale, que no sabe si va a haber aceite, donde todo dice, no va a ir dos, tres personas, y mete cada vez más gente, yo digo, ¿cómo nos cuesta tanto comunicar con todo ese fogón que tenemos de militancia? A propósito de la llegada de Cristina... Te fui al carajo, ¿no? No, para nada, a propósito de la llegada de Cristina, Dadi, ¿viste la entrevista que le hizo Roberto Navarro en el C5N? ¿Tuviste la oportunidad? Yo estaba en el Centro Cultural Roma de Marcos Paz. Ah, estaba en laburante. Estaban 70 kilómetros con otras militancias y una cosa interesante, ¿no? Pero nada, nada, no, no... A ver, ¿cómo puedo hacer para charlar con vos sin decirle al enemigo que no pienso lo que pienso? Pero bueno, seguramente el enemigo no nos está escuchando. Me hubiese gustado que aparezca... A ver, Cristina cada vez que aparece... Yo tengo una señora que trabaja en casa que con la madre llora en las dos cada vez que la ven a Cristina. Literal, ¿eh? Yo digo, me hubiese gustado verla. Me hubiese gustado verla con su pelito, flaquita como está, linda, guapa, con sus ademanes, comunicando como un cuadro, que es lo que es. Me hubiese gustado verla. Me parece que... Yo no digo que haya que baratearla, porque es como el polaco Goyeneche, no lo pueden meter en cualquier bar. Pero digo, me gusta que cuando suba arriba al escenario, suba con todas las luces. Y me hubiese gustado verla así, qué sé yo. Es una estrategia, no sé quién está manejando esa estrategia. Seguramente yo tendría algunos matices en esa estrategia, pero bueno, soy cómico. Pero bueno, supongo que se acomodará con el tiempo. Daddy, a ver, sos un hombre de radio también. Tenemos una información que queremos compartir también seguramente con vos. Alejandro Gomer está con declaraciones de Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, a propósito del tiempo argentino. Ale, buen día, ¿cómo estás? Así es, Daniel, muy buenos días. Lo encontramos aquí al ministro de Trabajo en el Hotel Hilton, 20 años del sistema de riesgos de trabajo. Y en este evento le pudimos preguntar al ministro sobre lo que pasó en tiempo argentino. Bueno, básicamente la tiró un poquito afuera el ministro. Dijo que es un tema de la justicia, pero escuché lo que decía sobre lo que pasó ayer y cuando le preguntábamos si puede garantizar la continuidad del trabajo. Tenemos una audiencia con ellos y vamos a trabajar en tratar de encontrar una solución a este conflicto. Hemos trabajado en innumerable cantidad de audiencias, pero es parte de la tarea que vamos a hacer en conjunto con los trabajadores. El ministro de Trabajo puede garantizar la continuidad del tipo argentino, la laboral, pero no es el mismo que tiene una audiencia. Mire, seguramente que parte de la tarea que vamos a hacer en las audiencias, hay muchos temas que tienen que ver con un problema judicial, hay muchos temas que tienen que ver con una venta que algunos consideran que no estaba validada y en parte de la tarea que va a resolver la justicia, por supuesto que nosotros como un ministerio y como ejecutivo vamos a estar acompañando a los trabajadores. Acompañar y esperar a ver qué decide la justicia, básicamente lo que dijo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Retomamos con Daddy. Con respecto a eso, no te da la sensación que era como la ley de medios. Viste que estaba la ley y que no se podía aplicar y que era como un chiste, ¿no? Porque todos tenemos la sensación que en tiempo argentino y Radio América no se va a solucionar eso, ¿no? Digo, vemos cosas raras, el Martínez Roja, la Patota, toman un edificio cuatro horas en Palermo, en el centro de Palermo, la policía va, los suelta. Los custodia más que los suelta, además, ¿no? No hay chiste, loco, ¿no? Digo, a veces, a ver, está como para pararse enfrente de algún ministerio, de algún organismo público y decir, chicos, si no tienen ganas de que el problema se solucione, díganlo de una vez, no nos hagan estar al pedo, ¿no? Daddy, quería preguntarte, vos que estás recorriendo el país, ¿cómo lo estás viendo? Del punto de vista social, digamos, de la gente que se te acerca, que te comenta, que te cuenta el cara a cara, la gente de a pie, ¿no? No los dirigentes, no los medios. Vos que sos un tipo que circula por muchos lugares, por los pueblos, por las ciudades, por los conurbanos. ¿Qué estás percibiendo? Sí, sí, sí. Mirá, estoy haciendo todo, estoy haciendo Glew, estoy haciendo todo con Urbano, segundo cordón, provincia, he estado recorriendo Entre Ríos, ahora voy para el sur de Córdoba, y hay como una cosa, ¿viste? La cantidad de gente que lo votó, hoy no tiene ganas de pegar un tiro en los huevos, pero en soledad. Claro. Y aún están esperando, yo digo, a ver, mi mamá, que no me estaré escuchando porque están en Santa Fe, porque si no me matan, mi mamá que lo votó a Macri, ¿viste? Ella sigue creciendo de que la yegua se la juntó con plata, ¿viste? Y yo digo, mamá, la estás pasando como el culo, sos pensionada, boluda, se te está cayendo el techo, y seguí diciendo esas boludeces. Y la gente medio lo niega eso, ¿viste? Yo tengo la sensación de que lo van a negar, ¿viste? Y uno, como no le quiere pegar a nadie en el suelo, no dice, ¿viste? Como lo que pasó hoy en Metrogas, que cuentan en el tipo de megáfono, que salió en Facebook. Así que, pero se ve que la gente lo está pasando mal, digo, me parece hasta una obviedad, ¿no? Decirlo. Daddy Tuni te saluda. Acá casi todos los días nos peleamos con Daniel Carlos Toñetti por el siguiente tema. Bueno, yo insisto en que la prioridad es cambiar, digamos, electoralmente, a un gobierno que, algunos dicen de derecha, de ejecutivos, etc. Para eso no hay otro camino que cierta unidad del peronismo, porque si va dividido, lo más probable es que el macrismo vuelva a imponerse. Y Daniel Carlos, no sé si te estoy falsificando, Daniel Carlos, Daniel Carlos opina que eso es como derechizar el peronismo, es no ser consecuente con las políticas más progresistas del kirchnerismo. No sé si te estoy falsificando, Toñetti, creo que no. ¿Pero qué? ¿Cuál es la pregunta, Toñetti? Y bueno, él dice, no, hay que mantener un sector, por decirlo de alguna forma, progresista de izquierda, no juntar a todo el peronismo, y yo digo, no, hay que hacer un esfuerzo por juntar a todo el peronismo, yo que soy gorila, te lo dice. Yo creo que el peronismo no puede estar afuera, yo creo que el peronismo es el papá del kirchnerismo. Hay un peronismo pactista, lógicamente, que no está sosteniendo y que no está haciendo honor a sus padres, que es bastante flaco y bastante flu y bastante gelatinoso, pero ese peronismo, lógicamente, tiene que estar. Habrá límites dentro de ese peronismo, hay tipos que se han portado muy mal aún con el general Perón, así que esos tipos no sé si tienen que estar o no. Creo que Cristina es el referente, creo que Cristina es la líder, creo que Cristina es la bandera, creo que Cristina es una protagonista en esa mesa que se tiene que juntar. Daddy, Daddy, para ponértelo en nombres concretos, Masa, De La Sota, Moyano... Bueno, anda diciéndome lo que yo no tengo al peronómetro, dame lo que viste que la gente dice yo lo tengo al peronómetro, yo lo tengo, dame lo que yo te lo digo, tirame y yo te digo. Masa... No. De La Sota... No. Ah, la pelota, estás con Toñetti. Moyano... Sí. Ajá, correcto. Urtubey. A ver... Urtubey, sí. Acá tiró Pepe, Urtubey tira, por ejemplo. No, ni en pedo. Pará, Bocio, digo Bocio. No. Ah, bueno, estás a la izquierda de Toñetti, te acuerdas. No. No, no, para nada, no, para mí el progresismo es un neologismo, es un invento que no debería existir. El progresismo es... ¿Sabés lo que yo te voy a decir? El progresismo fue una de las grandes titulares de nuestra derrota. Si nosotros no hubiésemos sido progresistas, seguramente hubiésemos llevado, hubiésemos hecho lo que tenemos que hacer, que tendríamos que hacer cuando volvamos, con la justicia y con la ley de medios. El progresismo hizo que fuéramos demasiado democráticos, que preguntemos demasiado, que escuchemos todas las voces. Está diciendo algo... Y cuando uno gana las elecciones y tiene el respaldo popular, las voces se escuchan, pero no se detiene uno tanto como para cuando tiene que dirigirse. ¿Se entiende? Es lo que hace Macri, ¿no es cierto? Macri no duda. Obvio, 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 obvio. En un punto vos creés que... Macri ejerce el poder. Y vos pensás que al kirchnerismo pecó de, si se quiere, de reglamentarista, de republicano, de cuidar los procesos. Exactamente, sí, 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 sí. ¿Pensás que le faltó una etapa más jacobina, si se quiere? Porque, a ver, Macri... No, yo no, no, no me vengás con eso, que yo soy de Mirachi. Se lo voy a llevar para que lo escuche la gente. Le faltó un Néstor. No sé si es jacobino eso. Claro. Pero le faltó un Néstor, digo, le faltó a alguien que no se deje avasallar, que viste, nada. Basta de creernos que somos patoteros porque golpeamos en la mesa y porque hacemos valer nuestros derechos, loco. No somos patoteros por eso. Patoteros es cargarse una ley de medio en dos minutos. Patoteros es meter jueces en dos minutos, sin importar. Eso es, viste, el que golpea la mesa y tira la mesa a la mía. Eso es patoteros. Terminemos con esto, de creer que es patoteros. Como siempre digo, démosle una amistía a nuestra estética peronista. ¿Hay algún dirigente peronista, amén de Cristina? Porque Cristina no se sabe lo que va a ser, ¿no? Tampoco, no se sabe si va a ser candidata. Bueno, vino acá a Buenos Aires, aparentemente, porque mañana tiene una diligencia judicial y el cumpleaños de su hija. Pero no se sabe exactamente si va a recorrer el país, si va a tener reunión con dirigente. Mira, si Cristina no es candidata, Daniel, estamos en un... Digo, si no es candidata. Si Cristina no... Eso sigue siendo la bandera de lo que nosotros creemos, que es en nuestro movimiento. Estamos en un problema, porque me parece que va a tardar mucho tiempo en surgir algo nuevo y me parece que no tenemos tanto tiempo. ¿A vos te conduce Cristina nada más? Sí, lógico. Sí, 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 sí. ¿No hay...? Sí, 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 sí. Yo soy más... Yo soy más... Cristina es Laura Alonso, al lado mío. ¿Cómo? Que no le das tiempo a que ponga el grafo, este, el productor. Sí, no, no. Cristina es Laura Alonso, yo soy más que Cristina. ¿Vos sos más cristinista que Cristina? Sí, 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 sí. Dadi, como siempre, un placer conversar con vos. Un fenómeno. A ver, queremos decir que este jueves te vas a estar presentando en el Centro Cultural Padre Mujica de Banfield. Esto es en Lomas de Zamora. Con Dadi, man, recuerdos de barrio en Avenida Hipólito Yrigoyen, 7.923. Tenemos dos pares de entradas para sortear, es el jueves 7 de julio a las 9 de la noche. Uno me lo ven yo. No, no, es para los oyentes. ¿Vas a ir a Banfield a verlo? Sí, si me invita a Dadi, Diego Arbili, Dadi, si me invitas voy, ¿eh? ¡Eh! ¿Se conocen? De los cañones del Le Pog. ¡Pera! ¡Uh! ¿De dónde se conocen, Diego Arbili? No hablemos de nuestra vida privada, Dadi, por favor. No, no. Diego tiene un apodo acá que se llama Diego Discoteca Arbili, imaginate por qué. Claro, sí, como Picante Pereira, como... ¿Qué recuerdos tenés de Diego Arbili? ¿Desclasificar algún recuerdo, alguna anécdota con Diego Arbili? Cuídalo, Dadi. Los... Tiralo abajo del escáneo, no hay problema. Los periodistas deportivos son muy, este... De canje, son muy de canje. Cero a cero. No, 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 no. Me decís, me termina que voy a hablar bien de vos. Ah, dale, dale. Menos mal. Este, no, no, un gran muchacho, laburan mucho, van y vienen, este... Son muy, muy, muy buscas, muy buscas, son muy buscas. Tienen 18 laburos, son muy buscas, se la rebuscan, este... Y nada más, no pienso decir nada más de la noche. Dadi va a estar presentándose, reiteramos entonces. ¿Es que es jueves? Jueves, 7 de julio, 21 horas, Dadiman Recuerdos de Barrio, en el Centro Cultural Padre Mujica, Avenida Hipólita Yrigoyen, 7.923 en Banfield, dos pares de entradas en juego, al 4-535-2222, con número de teléfono, por favor. Dadi... ¿Y cómo andamos ahí, nene? ¿Cómo andamos ahí con la gente de la ingeniería, todo? ¿Se paga, no se paga? Y estamos, los trabajadores que están en relación de dependencia, cobran en algunos casos, este, con algunas cuotas, ¿no? Y bueno, ahora se viene la guinada y demás. Sí, peleándola, Dadi. Y los contratados estamos peleándola, digamos. Los contratados, por ejemplo, acá estamos con Pepe, Tuni y demás. O sea, los trabajadores que están bajo convenio, están cobrando, quizás con algún tipo de atraso. Y los contratados, vos sabés que el trabajo del periodismo, mucha gente no lo conoce, pero es muy precarizado, digamos. Los contratados nos pagamos la obra social, nos pagamos la jubilación, facturamos y demás. Y en los medios de comunicación eso es muy, pero muy común. Sí, sí, sí. Bueno, ojalá se solucione. Ojalá. La platita se ha manejado, así que a veces hay que poner una platita y una inversión para los momentos que vienen. Es un momento... Cuando se apagan, hay que sacar un poquito de bolsillito y hacer una inversión. Había una frase antes que decía, todo lo recaudado vuelve el pueblo en obra. Así que sería bueno que se vuelva un poquito, ¿no? Tal cual. Acá estamos, obviamente, haciendo un esfuerzo muy grande, todos los que trabajamos en esta radio, porque además, por lo menos sabemos que el Radio del Plata se ha transformado en una referencia importante para muchos, ¿no? Porque, como siempre lo digo yo, no sé si vos lo escuchás, ¿no? Pero nosotros hemos recibido muchos oyentes tuyos, muchos oyentes de Líctor Hugo. Aparte, yo tenía la 1190 clavada y ahora tengo la 1030. ¡Vamos todavía! La tristeza que se haya perdido una radio, la verdad que me da mucha tristeza. Pero bueno, nada, hay que tener ilusión y esperanza, por eso somos peronistas. Un abrazo muy grande, Dai, te respetamos mucho, te admiramos mucho. Mandale un beso al pibe Trojo, loco. Lo tengo acá, acá está. Lo tengo acá. Uy, ese es un hijo de puta importado. Ese es, el pendejo este tiene un talento. No, no, no. Mirá si lo hubiésemos tenido en el 83. Teníamos el cuarto Mirachi y lo atacamos a Miguel. Me hubiera encantado, Dai, acompañarte en esa carrera. Con Miguel también, ¿eh? Mirá que yo lo admiro mucho. Acá hablamos mucho, Miguel Dicel. Sí, 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 sin duda. Lo bancamos a Miguel, porque Miguel, como decís vos, es un muy buen tipo. Yo tengo una gran referencia de Miguel de lo personal. Sí, sin duda. Después están sus ideas que no compartimos, ¿no? Claro. No, obvio, obvio, obvio. Pero, este, ayer fue el cumpleaños y le mandé un beso. El loco le mando un beso al pibe Trojo. La verdad que como uno, como cómico, le encanta que, 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 que son una fuente inagotable de creatividad. Y me hace acordar a mí cuando era pendejo y no dormía para, para, y me dice la pena. Este no duerme por otra razón igual, ¿eh? Las ideas se te disparan solo, está re bueno, loco. La verdad que me, me alegra mucho ver tipo así, ¿eh? Muchas gracias, Daddy. Yo te veo desde que soy muy pibe. Esto es increíble lo que me está pasando. Vayámonos de gira, llegamos a algún lado, Daddy. Vayámonos a contar chistes a algún lado. Contá conmigo. Este, este pibe es muy, pero es muy talentoso, ¿eh? Me gusta que lo rescate. Podemos hacer el Daddy, man, y el pibe Trosco, ¿no? Es, este, momento lindo, radial, ¿eh? Donde Daddy Briba siento yo que en un punto agarra su corona y se la prueba al, 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 al pibe Trosco en vivo, ¿eh? Se la prueba, y después la vuelvo a poner Daddy, ¿no? Mirá cómo estará sensibilizado el Daddy que ya va a cumplir 60 años. El Daddy peronista, peronista de la primera época, le va a poner el, 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 la corona, a un pibe que se llama pibe Trosco sin nombrarlo de infiltrado. Exactamente. Un Daddy tolerante. Daddy, un abrazo muy grande y muchas gracias, ¿eh? Por este diálogo. Chao, loco. Chao. A volver, a volver, vamos a volver. ¡Oh, vamos a volver! A volver, a volver, vamos a volver.